La Asociación Nacional del Café de Guatemala realizó la presentación de la Política de Ambiente y Cambio Climático para el Sector del Café en Guatemala, el cual tiene como objetivo fortalecer e implementar acciones que favorezcan las prácticas y la tecnología para la adaptación del cambio climático. La política toca estrategias de cambio climático y adaptación al cambio climático, vinculada a la mitigación ambiental también. Habla también de temas de biodiversidad sostenible dentro de las áreas cafetaleras, habla también de los recursos hídricos sostenibles y sobre todo un tema muy importante y que a nadie le gusta tocar es la legislación ambiental y en este caso vinculada al sector café. La iniciativa nace como un ordenamiento ya al tema ambiental en café. La caficultura está muy comprometida con los requerimientos nacionales e internacionales y queremos dar nuestro granito para todo el cumplimiento de mitigación ambiental que tiene Guatemala frente a la legislación y los convenios internacionales. Esta política se basa en varios principios los cuales son sostenibilidad, corresponsabilidad equitativa, innovación y tecnología, mejora continua, adaptabilidad y constantes formaciones de capacidades.